De esta manera quedó firmado el convenio entre el arzobispado metropolitano de Trujillo y la fundación Margarita, el mismo que buscará beneficiar con operaciones gratuitas a niños que sufran de labio y paladar hendido o fisurado. El doctor Walter Segarra, presidente de esta fundación, indicó que en nuestro país por cada 500 nacimientos uno nace con esta deformidad. Asimismo mencionó que aproximadamente se atenderán a 120 pacientes entre las dos campañas que han planificado para este año. Por cada 500 nacimientos uno es fisurado. O sea que en el Perú tenemos aproximadamente 1.200 nacimientos de niños fisurados al año. Nosotros nos proyectamos a más o menos 60 pacientes por campaña. La primera campaña denominada La Paz comienza con una sonrisa se realizará los días 10, 11 y 12 de mayo, mientras que la segunda está proyectada a realizarse en el mes de octubre. Por su parte el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, indicó que apoyarán con las gestiones logísticas y difusivas para estas campañas. Tenemos las parroquias, tenemos los colegios, hay 50 colegios parroquiales, está la universidad, está el seminario, está la propia arquidiócesis, que podemos colaborar en primero en identificar a los niños, ayudarles cuando vengan, tienen que venir a Trujillo, podemos alojarlos en familias o en parroquias y así darle las facilidades para que después él con su equipo puedan operar. Yo creo que esa es una de los elementos. Como se conoce, el labio y paladar hendido son problemas congénitos producidos durante la gestación. Esto se genera cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente.